¿Qué onda chavos? ¿Cómo andan? El día de hoy vamos a hacer un vlog, vamos a estar bloqueando porque vamos a viajar hacia España, Andorra y si Dios quiere, hacia Francia. ¡No quiero, no quiero, no quiero! Nada, comienzo a grabar ahora mismo, son las 5 de la mañana, esta es la intro y nos veremos dentro de unas horas o dentro de un ratito porque va a venir Misa. Misa viene conmigo a este viaje, no sé si venga más gente, pero por el momento viene Misa y nos vamos a ver ahora mismo en el aeropuerto. Entonces, perdón si no hablo muy bien, me acabo de levantar hace ratito, estoy recién bañadito. Y bueno, nos veremos en un ratito, vamos a seguir bloqueando, espero que este vlog esté bien, esté larguito, así que bueno, no hablo más. ¡Adiós! ¡No se subo, Dona Luisa! Creo que deje el carro abierto. ¿Y la estufa? ¿Apagaste el boiler? Erga, bueno, me hagas esto. Ya no quiero ir a Espanha, quiero ir a mi casa a ver si no deje el agua abierta. ¿Ese es HHHH? Ja, 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 me hagas esto, no distrago sonos. Me está hablando un señor Y, tengo miedo. Ya puedo oler las tapas con paella. ¡Vuelo a caca aquí atrás, güey! Aquí está el baño. ¡Jaja Y a ZUE no viene! Ese güey apenas viene llegando a la escuela Anahaj, pendejo. Me dieron un jugo, creen que soy el Rubius. A mí me dieron la cara de pendejo nomás, me dieron los buenos días. Pinche perro primera clase. No te preocupes, sué, te llevo un recuerdo Gracias, ¿qué considerado? ¿Quieres una revista? Tengo eso, y, y, y ya En Japón, y nos otros pa' cuando pus Yo quiero, pero no sé japonés Y me dieron más jugo LOL, me dieron dos, otro para mi mano derecha Alves me caí, no traje audífonos la puta madre Por güey Ya, 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 ya Ustedes salgan del avión este año Hijo de la chingada, ahorita vamos como en tres semanas Una eternidad más tarde Nombre el gan en 10 días hablo su capito Regresa, por favor Los que se bajan al último Ya estamos aquí en el aeropuerto Acabamos de llegar a la Ciudad de México Y después de que vamos a irnos a Madrid Aquí está mi ciudad, ahorita se los enseño Está ahí, ahorita nos vamos a ir Como dentro de ocho horas No es broma, como una hora Lo agarró la migra Lo agarró la migra Venimos pasando Hay un bolillo Hay una cosa más triste Venimos pasando por aquí Por el pasillito este Hay un bolillo Acabamos de llegar al avión Para Madrid No sé grabar, no sé grabar Con mucha gente, lo siento Unos momentos después Ya vámonos Ya vámonos Ya me quiero ir Ya vámonos Ya vámonos La invitación y el amor Sí, sí, sí No sé Oh, sí Crap 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 El iPhone Ahora tengo mucho sueño Me siento muy cansado pero bueno Lo bueno es que ya estamos aquí en el avión y nada más me queda vivir despertarme hacer Instaspawn Nos vemos en un ratito Adiós Seguimos vivos, pero a que costo, he comido como 12 bolsas de jaguates, 12 bolsas, faltan aún 10 horas para llegar a España, me quiero matar, ay me deje por favor, al cual, dos horas después, finalmente se acabó, se acabó, bye, 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 bye y hemos llegado a la estación de trenes, veo, han ocurrido muchos problemas, no tenemos euros, luego las tarjetas no funcionan por algún motivo, estamos aquí, vamos a ir a Barcelona, nada, les sigo comentando a ver qué pasa, pero por el momento han habido muchos problemas, demasiados problemas, bueno, nos vemos dentro de un ratito, misa, algo para decir, aquí los cajeros tienen comerciales como en YouTube, ¿por qué chicas? ¿qué? ok, adiós, mira ¡Mira nomás a tocho chavaletes! ¡Vinga! ¡Qué rico! Voy a bloquear más que Nissan. Yo voy a bloquear más que Nissan. Estoy bloqueando más. Estoy bloqueando más fuerte. Miren un tren. Estamos aquí en un tren, ahora mismo. Acabamos de seguir un tren para irnos a Barcelona. Durant el seu recorrido, les anunciaremos la luna. Estoy loco. Estoy loco. Y restauración en el seu sellet. A su pinche de la galería. Aquí podemos observar una película en español, castellano. Acabamos de llegar a Barcelona. Estoy bloqueando, no más yo. No es cierto, yo también estoy bloqueando. Yo estoy bloqueando más fuerte que este güey. Yo estoy bloqueando más fuerte. Nunca verán un vlog más fuerte que este. No, ni siquiera sabemos qué decir. Estamos malos bloqueando. Adiós, amigos. Buenas noches. Ahorita les hacemos room tour. Yo lo voy a hacer primero. Hola. No, no. Lo voy a subir a la nube. No lo vas a poder contra mí. Literalmente, este es lo que está haciendo. Yo estoy bloqueando a la vez que Nissan está bloqueando. Este es lo que es una mierda. Ni siquiera lo voy a... Ya lo estoy haciendo, ya lo estoy haciendo. Hola, amigos. Acabamos de llegar al cuarto de hotel. Está hermoso. Yo se los voy a enseñar. Oh, no puede ser. Ahí estoy yo. Gente, miren. O sea, Dios, Dios, pedazo de hotel. Amigos, de verdad. Estoy muy emocionado, gente, porque este viaje va a ser muy bueno. O sea, les digo, estamos ahora mismo en Barcelona. Vamos a estar aquí unos días. Y después vamos a estar yendo hacia Andorra. Y luego, si todo sale bien, iremos hacia Francia con Etual. Y a ver si vemos a más gente. Pero bueno, comencemos con este room tour. Miren qué bonitas vistas. A ver, como cuando fui hacia Brasil. Me puedo quitar las cortinas. ¡Chin! ¡Madre! No puedo ver las vistas. Bueno, no puedo verlas ahora mismo. Ya luego veo si se las puedo mostrar. Pero bueno, comencemos con este room tour. Ok, venimos entrando. Aquí tenemos el baño que se los voy a mostrar. Siempre eso va al último. Y aquí tenemos un armario muy grande que de verdad está muy bonito. O sea, no sé si lo pueden ver. Pero se puede abrir así. ¡Otra caja fuerte! ¡Otra caja fuerte! Siempre tiene cajas fuertes. No sé por qué. Supongo que para guardar droga. Aquí tenemos para hacer café. Aquí tenemos agua. Miren. Agua mineral natural. Con la compra de este envase. Estás ayudando a restaurar ecosistemas marinos. Entonces voy a seguir comprando. Voy a seguir comprando. Aunque yo no compré nada de esto. De esto me lo vieron así nomás. Aquí tenemos cupitas para tomar vinito. Supongo que para tomar alcohol. Más aguita. Aquí tenemos una tele muy grande. Y aquí estoy yo. O sea, vean lo grande que es la tele. O sea, miren cómo estoy yo. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, cabr...! No sé de cuántas pulgas es esto, pero está enorme. Aquí también tenemos una mesa para hacer streams. No sé si haga streams. Puede ser. No estoy muy seguro. Y miren las vistas que tenemos. ¡Mira qué bonito se ve, cabr... ¡Chicas a tu madre! ¡Ve esto! ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso, de verdad! ¡Qué hermoso! Aquí tenemos unos sillones para hacer un podcast conmigo mismo y con Dojet. Y aquí también tenemos una bocina. Y esta cama, la verdad, se mira muy cómoda. Ahí también tenemos una lámpara, un teléfono, pues, para pedir algo. Ahí tenemos un cuadro. Y aquí arriba tenemos luces y un arma anti-incendio. Espero que les haya gustado este room tour. ¡Ah! Nos falta el baño. Ok. Ahora vamos a abrir el baño que les digo y... ¡Opa! ¿Cómo estás? Mira nada más. ¡Qué bonito el baño, cabr... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me estoy cagando! ¡Se me sale la caca! ¡Qué bonito está el baño! Vean eso. Hay dos espejos. Miren la ducha o la regadera. Loco, esto está muy bonito. Miren ese baño. ¡Ah! Que por cierto, ya fue hacer pipí. Me falta cagar. Pero seguramente lo estrenemos el día de hoy. Aquí con el otro espejo. ¡Ay, Dios santo! ¡Qué bonito! ¡Mira nomás! ¡Ay! Creo que es todo lo que les puedo mostrar. Bueno, tal vez ocupemos hacer esto como tipo vlog. Ok, por aquí tenemos la regadera. Está la regadera. Aquí tenemos los lavabos. Como pueden ver, son lavabos. Ahí también estoy yo. Y ahí también estás tú. Y aquí tenemos el baño para poder hacer popó. ¡Ah! Para poder hacer popó al máximo nivel. Amigos, si tengo la cara hecha mierda, hecha pija, es porque no he dormido nada. Hemos estado viajando en avión durante nueve, diez horas. Luego entré en otras tres horas para llegar a Barcelona. Y por fin, por fin hemos llegado, amigos. De verdad, lo siento que tengo, tengo el ojo rojo. Ay, perdón. Me veo horrible, yo lo sé. Pero bueno, esperemos que podamos descansar. Ahorita los veo con otra cosa más. Creo que iremos a un Mercadona junto con Misa. A ver cómo es un Mercadona. Les digo que este vlog seguramente sea largo. No sé qué tan largo va a ser, pero va a ser más largo de lo que suelen ser los vlogs. Porque es un viaje de tres países. Luego, no sé si vayamos a los tres, pero es mi plan. Es mi plan. Así que bueno, espero que les guste mucho. Es el primer día. Entonces no sé cuánto vaya a durar. Ok, voy a probar el agua que parece cerveza. A ver qué sabe. Sabe a agua. Estamos aquí en un Mercadona porque jamás he venido. Creo que tampoco has venido tú, Misa, ¿verdad? Ok, nos vamos a hablar muy alto porque nos da pena. Hay gente comprando, haciendo el este mandado. Entonces, vamos a mostrarles pendejaditas. A ver qué encontramos. Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo. No podemos grabar porque nos da penita. Y aparte veo un guardia muy guapo. Sí, sí. ¿Qué pedo con ese bartero? Modelo y guardia. Aquí hay paja. Y aquí están los famosísimos chetos pelota. Me los voy a llevar. Nos llevamos un colacao, Misa. Un cacao saludo. Cacao, colacao cero. Sin azúcares. Está bien grandote, ¿eh? ¡No! ¡Oh! ¿Quién es los nuevos cacao gamer, chaval? Auriculares gamer. Ayer te regalan un pinche tatuaje que se te cae en el pinche de los días. Eso se mira muy rico, la verdad. Se mira muy rico eso, eh. ¿Qué? Choco Crispy. ¿Qué le pasó a él? ¿Quién es el Choco Crispy ese, güey? ¿Qué le pasó a Melvin, cabrón? ¿No sabes qué pastel comprar para tu cumpleaños? No dudes más. Barbie. ¿Barbie? La Liga de la Justicia. Y de Pau Patrón también hay. ¿Qué es eso? Es un super brownie. En el bar cienso, cabrón. ¿Qué tal, amigos? Acabo de despertar y viene el gimnasio, eh. Miren este gimnasio. Loco, yo les digo, yo nomás entreno en mi casa con unas mancuernas. Y es todo lo que hago, literalmente. Con unas mancuernas. Y a lo mejor ir con algún banquito. Pero esto yo jamás, jamás. He ido a gimnasios, pero como dos, tres veces. Ay, Vegetta, me voy a poner igual que tú. No, no, jamás. Jamás. Vegetta es superior. Pero miren, tenemos un chico de máquinas. Esto está debajo del hotel. Esto parece promoción, pero no es, eh. Es broma. Pero bueno, haré ejercicio durante un ratito. Porque hemos estado comiendo un montón de bocadillos. Bocadillos, ¿qué son esos? Pan. O sea, me comí lo equivalente a una torta de tamal. Era pan. Y adentro era una milanesa. O sea, algo empanizado. Estaba muy rico. Pero estamos comiendo mucho pan. Y eso, vamos a bajarlo ahorita. O intentar que se nos haga más difícil. Así que bueno, adiós. Fíjense esta cosa. Literalmente, esta máquina es como un juego. O sea, si lo haces bien, ahí te va a decir, lo como. No, 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 no. Vuelva, vuelva. Voy a hacer la inminencia de este videojuego. Voy a poner mamado jugando, gente. Yo voy ño, 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 ño. ño. Nos acabamos de meter en una plaza. Y parece Silent Hill. Parece que está todo solo. Tengo miedo, mis amigos. Estamos en Pumpli, también, mayor. Fondo de bikini, Ciudad Almeja. Oca Ardú, Suga. O Barcelona. Un mirador español. Acabamos de cenar. No tengo nada que decir. Acabamos de cenar y estuvo muy rico. Ni siquiera me acuerdo que cené. Que cené y misa. Ah, ensalada. No había popa. Estamos aquí en una plaza que parece... Ah, pues lo que les dije. Que esto parece Silent Hill. O sea, literalmente no hay absolutamente nadie. Un guardia me dijo que aquí solía ser como la zona para las corridas de toros. Pero eliminaron la parte de la corrida de toros y hicieron una plaza comercial aquí. Eso se ve. Eso se ve. Bueno, ahí les quedo. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, me gusta. Yo puse este palo. No mames. Qué palote. Ay, ahorita se nos va a aparecer. El Cabeza de Pirámide se va a aparecer. El Cabeza de Pirámide, el Cabeza de Pirámide, el Cabeza de Pirámide. ¡Mamolera! 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 ¡De mi vida yo la quiero vivir así! ¿En qué se mueve? ¡Oye! ¡Somos p*****! ¡Mamolera! 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 Y bueno amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy estamos a 14 de febrero. Día del amor y la amistad. Y hoy es el segundo día en España. Vamos a ir junto con Paul, el dueño de España. No, el dueño de Barcelona mejor dicho. Vamos a ir con él a ver qué pedo. A ver qué nos muestra. A ver. Lo meto aquí. Ahí. Así. Ok, por mi hijo de que comience a grabar. A ver, a ver. Tengo miedo. Increíble. Estamos aquí en la casa de Paul, amigos. Llegamos a la casa de Paul. Paul, tu casa, Paul. Mi casa, mi casa. Algo para decir, Paul, de tu casa. Yo vivo en la tercera planta. Es la tercera planta. No, no. Llegamos a la casa de Paul. Aquí miro. Es mi vlog, es mi vlog. Es mi vlog, es mi... Eso, loco. Increíble. Ni veo nada porque estoy grabando con pinche brillo todo gedi hondo. Vlog, 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 vlog. ¿Ya viste? Ahí está tocando Guitar Hero. Sí. Vean esto. No puede ser. Guarda la tarjeta de crédito. Puede ser. Loco está igual que yo. Es igual de mi tamaño. Es igual de alto que tú. Me la llevo, me la llevo. Guarda la tarjeta de crédito. Pues yo creo. Venimos saliendo de la tienda y Misa me convenció que no comprara nada porque es muy bonito y todo. Pero en Japón lo encuentras todo por una cuarta parte. Habrá viaje a Japón. Lo descubriremos en el siguiente capítulo. Venimos a una tienda de cómics. Creo que es de las más grandes que hay. Y de verdad está enorme. O sea, por allá pueden seguir yendo. Amigos, ¿cómo están? Y luego, emboscada, emboscada. También está el Roger, tío. Sí. No sé qué es esta fantasía, tío. ¿Se ve, sir? Tómale la foto, toma la foto. Encuentren al perro. Encuéntrenlo. Encuentren al perro. Está vigilando. ¿Dominará el mundo ese perro? Algún día dominará a Barcelona. Ay, qué pedo, güey. Están los tamales, güey. Manches. Aquí venden gente cagando. Y esto es como el Santa Claus en España. El amor es una magia. Una simple fantasía. El día de hoy vamos a cagar con Stitch y con Messi. ¿Qué, mamada? Yo estoy cagando también. Hoy, amor, me estoy cagando. No puedo terminar de cagar cada vez. No puedo, amor. No termina, no termina. Por favor, por favor. Bueno, amigos, acabo de terminar directo porque la conexión aquí en España, por alguna razón en este hotel o en la zona. No tengo ni idea. Va absolutamente mal. Va fatal. Va horrible. Y no puedo hacer stream. Bueno, ese fue el segundo día. Mañana nos vamos a ir para Andorra y vamos a ver si conocemos a Rubius o a Vegetta. Quedé con ellos. Entonces, a lo mejor y nos miramos y comemos algo o me enseñan Andorra. No lo sé. Esperemos que esté muy ch***. Así que, amigos, los miro mañana con otro día más. Y, bueno, esperemos que se ponga bueno este siguiente día porque el día de hoy, la verdad, estuvo muy bueno. Perdón que no les grabé mucho, pero estuvimos caminando por toda Barcelona. De verdad, Paul, muy buena onda. Nos enseñó muchos lugares y comimos muy rico. Así que, bueno, sin más dilación, hasta mañana. Adiós. ¿Qué tal, amigos? Estamos ahí ahora mismo en el día número tres. Dentro de unas horas vamos a irnos hacia Andorra. Vamos a ir a tomar café. No dormí nada. Creo que dormí como cuatro horas, pero estoy literalmente hecho fija con ganas de matarme. Pero, bueno, seguiremos con el día. Les cuento qué onda en un ratito. Chocolata. Chocolata. Personalizada. Amigos, día número tres. Y estamos a punto de irnos para Andorra. Estamos a punto de viajar durante casi tres horitas. Y esperemos que esté bueno este viaje. Esperemos que no orine mucho. Esperemos que tampoco hagamos muchas paradas. Y, bueno, adiós. ¿Y mi vlog qué pedo? Adivinen dónde estamos. Vinimos a un lugar legendario, que no podía faltar esta travesía. A un lugar donde nos han mandado muchos mexicanos y mexicanas. Lo que estaba a punto de ver no es un top, es una señal completamente real. Taca, 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 taca. Verga. Ahí está. Increíble. Ahí está verga. Lo que ven ahí es verga y está bien verga. La verdad. Mira nomás. Oh my God, estamos llegando. A ver mi amor, no? ¿Qué tal amigos? Acabamos de llegar al hotel de Andorra, perdónenme si mi cara literalmente me miro jodidísimo No sé, aquí hay tecnología ancestral, alienígena, pero aquí está mi cuarto, esta es mi habitación Ahí tenemos algo de los Zedla, no sé qué sea ¿Por qué ch*** me cerró la ventana? Bueno, luego les hago un unboxing porque me tengo que ir del hotel y la verdad, perdónenme si tengo cara de c*** Pero es que tengo cara de c*** porque no he dormido bien, he estado fatal Además tengo mucha hambre, así que bueno, estamos en Andorra, ahorita veremos si visitamos a alguien, a algún amigo o lo que sea Así que bueno, perdón, perdón Estamos perdidas Ay, perdidas, perdidas Perdidas, perdidas Quiero mandar un saludo enorme a Wendy Guevara, que ve los videos de Roger, ya me dijo a mí Un saludito Un saludo, Wendy Oigan, ¿y el Rubius qué pedo? ¿Y Vegetta? ¿Y Willy? ¿No están por aquí comprando pan? ¿Por qué? A mí me prometieron que iba a estar el Rubius aquí Que no hay nadie, no hay nadie, es una estafa No hay nadie, no hay nadie, no hay Rubius No, vengan chas, no vengan Así que ya está el Rubius, ni siquiera viene a saludar a sus fans ¿Qué tal amigos? Hemos regresado a mi miración de los SESLAN de Andorra Vamos a ver lo que había aquí Aquí había una caja, que no ha abierto, pero quiero abrir con ustedes Hemos estado yendo a comprar cositas Me hice a comprar unas cámaras y así, yo no compré nada Bueno, compré ropa de m*** Oh, ok Pero bueno, vamos a abrir esta caja No sé exactamente qué venga, pero es una caja de Red Bull A ver, un boxing shaft Oh, oh, oh Ya vienen Red Bulls ¿Y esto qué es? Oye amigos, lo conseguí, lo conseguí Tres, dos Directo a los SESLAN ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto, güey? No mames Vean lo que nos regalaron Son unos lentes para esquiar Creo que no hay nieve No, creo que no hay nieve Gracias Gracias por el regalo, pero no hay nieve Entonces no sé si voy a esquiar Pero a lo mejor en un futuro Me las pongo ahí, esquiamos Y a ver qué sucede, ¿no? A ver qué sucede No sé qué va a suceder Pero bueno Un room tour rápido Ya estoy cansado de hacer tour Bueno, aquí tenemos una televisión Espero les guste Amigos, de verdad estoy muy cansado No he dormido nada Y Rubius nos acaba de invitar a su casa A lo mejor ya aparezco unos 10 minutos Y me voy Porque de verdad Me estoy muriendo Y seguramente fallezca Y seguramente el día de hoy Rubius Pruebe dulces mexicanos Que le traje También le traje a Vegetta A lo mejor y nos vemos No estoy muy seguro Pero el plan es ese, ¿ok? Entonces bueno Nos veo dentro de un ratito A ver si les puedo vlogar junto con Rubius Digo, si es que terminamos yendo Porque a lo mejor y no vamos Porque me siento muy cansado Lo que sea Pero bueno Nos vemos en un ratito Y adiós Hola gente Tengo lentes porque estoy jodido No dormí nada Estamos en Andorra No mames, cabrón Está bien chiquito el cuarto Yo pensé que estaba más grande Esto me da poco de momento de enseñarlo Pero es... Es una silla que... Como veréis está... Está destrozada Y esto es culpa de los gatos Básicamente Me la regalo Yo no tengo Si quieres te la llevas Me haces un favor, ¿eh? Me haces un favor No, 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 no Voy a subirle un poco la ganancia Para ti Chat Chat ¿Qué pasa? ¿Por qué hay tanto silencio? Es que estoy quedando dormido Sí, pero te veo como tres horas Tengo sueño, tengo sueño Te hemos traído cosas de México Así es ¿Estás listo, Rubius? ¿Tamales? ¿Dulces? ¿Tú no? ¿Y papitas mexicanas? ¿No es de él? Si algo te calma, es culpa de él Agarra, agarra, agarra lo que quieras ¡Oh! Bueno, buffels Tampoco es que sea muy mexicano, ¿no? A ver, por una cosa Vienen un poquito maltratados Porque hemos estado aquí unos días Entonces... ¿Qué es esto? Esto viene súper hecho Que agar ¡Ah, sí, ok, ok! ¡Oh! El asunto es Hay unas que hemos visto que son picantes Aquí, que no pican tanto como allá Por ejemplo, los Takis Fuego Los Takis Estos creo que son más picantes incluso que los Takis Fuego Luego, pues si quieres ahora me pongo a probarlos ¡Ah! Pues yo tengo un regalito para vosotros también ¡Oh! Un minuto y 37 segundos más tarde Pues voy a ser completamente honesto, ¿vale? Ok Sincero Tengo un montón de chucherías Que me compré en Japón Para hacer un vídeo hace un año Y al final nunca lo hice Y esto lleva ahí dentro mucho tiempo ¡Oh! Ok A lo mejor en stream no tendría que preguntártelo Pero me estoy cagando Ok, no es broma Pero no te pasa que te incomoda cagar en casas de otra gente No, estás en un listado de streamers en donde está En las casas de streamers ya cagados Está acumulando Sí, sí, sí Está viendo la de Snow A ver, si querés ahí hay un baño Pero antes de que vaya, espera Prueba salchichas japonesas Salchichas japonesas Amigos, si ya no prendo hasta abriles por culpa de Rubi Por sus dulces Dios, ¿a qué huele? ¿Qué gusta el chile? ¿A qué huele, a qué huele? ¿Estás al baño? Me estoy, me estoy cagando ¿Estás bien? Un poquito más Un poquito más Un poquito más Te estoy calentito, ¿eh? Mucha tensión, ¿eh? Yo creo que deberías de... Estaba cagando fuerte ¿Qué hice? ¿Qué hice, bro? No, es un placer que hayáis venido Y verte, Roger, por fin A ver si en la siguiente te veo mejor Sí, ojalá no cagar Qué grande, Rubi Muchísimas gracias por recibirnos A vosotros, chicos ¿No querés, Peter? Nos vemos, Chad Chad, despidete Adiós, adiós, gente Perdón por haber estado Me sentía mal Perdónenme Bueno, amigos Hasta aquí vamos a dejar este día La verdad me la pasé muy bien Vimos a Rubius Tuve un problema Porque me estaba cagando Totalmente me estaba cagando Muy horrible Pero bueno Al final lo superamos Y todo salió bien Así que bueno Nos vemos en el cuarto día Que ya son los premios Eslan Esperemos que no tenga más diarrea Ni más chorrito Así que bueno Nos vemos Buenos días, amigos Estamos en el día Número cinco, creo O cuatro No estoy seguro La verdad Ya ni siquiera me acuerdo Ya por fin El día de hoy Pude dormir un poquito mejor Y de verdad Quiero que miren Las vistas Vean estas vistas Tan hermosas No mames, cabrón Ya vi por qué Aquí mucha gente Se viene a vivir Obviamente por los impuestos También Vean esto Vean cuánto campo Yo no estoy acostumbrado A ver tanto árbol Tanto campo Esto es muy bonito, eh Me acaba de llegar una gota Va a llover, va a llover ¿Qué habrá por aquí? Pedrete El mono guarrete Se tira un pedo Pero mira qué c*** Literalmente yo Ok, tiene sentido ¿Dónde es el c***? Una rayita Mira, es que Le sacan a esa rayita Sí, sí Porque hay mucho c*** Aquí en España Y en Andorra El juego más asqueroso No No, la vida Se hubiese robado todo el oxígeno Y escucha a mí Y le meto la oreja Y le puño la oreja No puede ser morrocotudo Y dice arriba Morrocotudo ¿Qué tal amigos? Ya estamos cambiaditos Para irnos a los premios O sea, ¿qué opinan? O sea, vengo igual que el año pasado Nada más que ahora me traigo un saco Por si hace mucho frío Y de verdad no aguanto Pero vengo totalmente igual Así que bueno Los veo dentro de un ratito Y esperemos a ver qué pasa amigos Acaban de terminar los SESLAN Y no hay nada para comer En la fiesta Literalmente nos iban a dar hamburguesas Pero van a durar como 3 horas y media Entonces salimos a buscar Una fuente de alimento Y no hay nada Literalmente Miren, un McDonald's ahí Cerrado No hay nada Vamos a morir Vamos a morir en Andorra Y pinche Rubius Dice gasolinera Y pa'lante No mames Rubius Abre una pinches hamburguesa ahorita O algo así Sácate un sándwich Ayuda por favor Manden auxilio No hay nada No hay nada Solamente se ven calles bonitas y seguras Pero quiero comer No vale Si no hay seguridad Por favor Estamos comiendo sándwiches Prendemos la tele en Andorra ¿Qué? ¿Qué señor que estás? Bésame mi amor Bésame mi amor Tomorrow Inipro Esta papas Saben a Jesucristo Sabor a jamón ibérico Estamos aquí Yéndonos de Andorra Paul Se compró unos donutes Jamales he probado En toda mi vida A ver qué te sabes ¿Qué son? Son donut de chocolate ¿No? Puede salir un poco diferente Ok, va, va ¿Está rico? Está bueno, ¿eh? Sí Me gustó No sé qué decir porque está rico Es como un donut un poco más denso Sí, está muy denso Pero tiene chocolate rico ¿Qué tal, amigos? Ahora mismo acabamos de regresar de Andorra Yo sé No he conocido a Vegetta Pero bueno, Vegetta es un hombre ocupado Entonces, pues no se ha podido A lo mejor Igual nos quedan tres días más Entonces, si no se puede Pues ni modo, está perfecto Pero bueno Hemos llegado a un nuevo hotel Que literalmente Nos acaba de recomendar Paul Es que la verdad El otro donde estábamos Estaba muy caro Y como regresamos de Andorra Hemos venido a un hotel De temática espacial Jamás lo había visto hace mi vida Pero miren Miren, si mira Todo muy blanco Todo Ahí dice algo de Landing No sé qué No tengo ni idea Pero de verdad Que este hotel está muy bonito A ver si puedo grabarles El lobby Me da un poco de pena La verdad Estar grabando ahí Y decir Gente, estamos aquí En frente de todo el mundo Estamos aquí en el mismo hotel Me da pena entonces A lo mejor y no grabo eso Pero les puedo grabar Más o menos el cómo se ve Igualmente por aquí afuera También tenemos una sala Y se mira todo muy bonito A ver si ahorita también puedo salir Y les puedo mostrar lo que hay Así que bueno Estamos aquí en otro hotel En Barcelona Hemos regresado No digo que no podamos regresar a Andorra No sé si vamos a regresar La verdad No tengo ni idea Yo creo que no Pero bueno Ahorita les muestro Lo que onda Y seguiremos Rollando este viaje Bueno Estamos ahora mismo Afuera de la habitación Y como pueden ver O sea Al fondo Se mira todo como futurista Se mira todo como del espacio Ahorita no pueden ver los elevadores Pero tenía como Creo que En este caso Tenía puertas Como si fueran de No sé Como de Star Wars Y por aquí tenemos Unos sillones Miren estos sillones O sea Son sillones espaciales Miren esto Miren Me puedo sentar Oh Oh está cómodo Está cómodo La verdad me siento cómodo Miren Brillo Estoy brillando ¿Qué pasa? Son como sillas del espacio Y miren Las habitaciones también Se mira como futurista Se mira como No sé Básicamente todo es un bathroom De habitaciones espaciales Tengo miedo Espero no perderme Y abajo hay un astronauta No es un astronauta real Pues sí O sí lo es O sí lo es Miren gente Lo que les decía Me chequense nomás Se ve más futurista Se mira bien chico Miren aquí Esta puerta Es lo que les decía Que se miraba como Star Wars Miren nomás Ay cabrón Estoy en el espacio Estamos aquí cerca del lobby Voy a bajar con cuidado Con cautela Ay Es hermoso Es hermoso Ok Nos acabamos de subir Al elevador Porque este hotel Está literalmente Justamente arriba De la estación de tren Para donde llegamos Entonces ahorita Iremos al hotel con misa Y vamos a comer algo A ver que comemos Y si no comemos nada Pues pito Y hasta el día siguiente Puta Que ofertón Bueno amigos Acabamos de cenar Junto con misa Ya son las 10 de la noche Entonces yo creo que vamos a vivirnos Un ratito Y hasta aquí hasta el día de hoy A ver que pasa mañana Estamos aquí por las calles de Barcelona Esto parece Latinoamérica Un poquito Pero luego ves Un poco para adelante Y ves un chico de carro Bien chingón Ni siquiera hay basura Pero bueno gente Adiós Nos vemos Ahí tenemos a un roger De otro multiverso Español Estamos aquí comiendo En un restaurante En el sexto día Y me pedí una tortilla española A ver que tal está Por primera vez La voy a probar Misa Bien chiling Bien chiling Bien chiling Bien chiling Bien chiling es nieve Creo ¿Era güey mi casa güey? ¿No es cierto? Ayuda por favor Ahí tenemos un digno oponente Un digno oponente mío Yo quiero una así cuando muera Jamás podré ser igual que ese culón Palayita, palayita, palayita Palayita, palayita Miren pedimos una paella ¿Para los dos? Lo más romántico que has hecho por mí Roger De nada mi amor Esos camarones no sé cómo me los voy a comer Pero me están mirando y tengo miedo ¿En vivos estos cabajos? No mames se mueven aún ¿Qué pedo güey? No, Misa ¿Te comen la cabeza? Yo no lo hago Misa, cómetelo Hostícalo No, hostícalo Algo sabe raro ¿Qué notas? ¿Qué notas? El cerebro Los pensamientos Te corroen los pensamientos Misa Te corroen Ese plato va a quedar nuevo No me lo van a creer Encuentren el easter egg Aparte de yo aquí Oh my god Mucho Me lo voy a pedir Me lo pido Es tu jefe Paul Vine por otro lado A este güey le valió Le valió Le dijo No, no, no A mí nadie me va a encerrar Hijos de la ch*** Y se fue en momento latino en España Eso es racista Tengo razón Pero tienes razón Acabamos de llegar A un museo 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 que nos trajo Paul Museo Museo Momento museo Momento del blog Momento del blog Museo 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 Mano robótica ahí Con gente Voy a grabar más que tu hijo de p*** Yo sigo grabando Yo sigo grabando Porque soy el mejor blogger del mundo Amigos Estamos aquí ahora mismo En el museo Mi tío güey ¿Qué es? No se ve pero ahí está mi tío Qué emoción güey Estoy muy feliz de estar aquí contigo Yo la verdad es que ya me quiero ir Ay que mamón Es cierto Si quiero quedarme Está comiendo nuez Está comiendo nuez Está comiendo nuez Está comiendo nuez Esa madre es súper Ah son escarabajos Tendría uno de estos de mascota Fácil güey Mira mi mano Esa madre está súper culona Esa madre está súper culona La m*** de que miedo Imagínate comerte Es que no pueden ver Bueno si pueden ver Mire mi mano Güey Ahí está Así es mi cráneo gente Un reptiliano No me llego Ah me ganaste m*** Mi chéu no me llego Mi mujer Ahí está Miren ahí están Acá están todos Mi m*** Ahí está la reina Pero no hay ninguna reina Mirense mi m*** Mirense mi m*** Mirense 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 m*** Está bien grande la capibara y bien peluda. Estoy en la selva, estoy en la selva. Mírenlo, lo ven, lo ves, lo viste, lo viste, lo viste. Está cayendo lluvia, no sé por qué, pero se siente como si estuviéramos en la naturaleza. Miren, men, es lluvia fake. El bigotudo, el bigotudo. Iguana, lagarto Iguana. Lagarto. Me perdí, wey. Me perdí, wey. Me da la mierda, wey. Déjame la mierda, wey. Déjame la mierda, wey. Ok, estamos aquí. Hay un hielo y el que más tiempo quede se gana literalmente un millón de euros. Un millón de euros. No, ya, ya, ya. No, ya, ya. ¿Para sí tiene un dolor? Sí, pero ya no digo nada. ¿En serio? ¿Por qué vas a morir? Me vas a morir. Quema, 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 quema. Cinco minutos después. Juan, lo quitamos a la vez. Vale. Tres, dos, uno. Qué hijo de... Qué hijo de... Qué hijo de... Yo también la tengo muy roja. Tócamela, tócamela. Hijo de... Estaba bien nervioso. Esta parte de ti, esta, es mucho más pequeña. ¿Verdad? Sí, una... Y también la que va ahí también es muy pequeña, pero es esa más. Es Misa Sinfonía. No puedo, bueno, puedo. Es Misa Sinfonía, no puede ser. Se terminó la travesía por el museo. Ya están cerrando, lamentablemente, pero sí que nos vamos. Nos despedimos. Acabó el museo, me dice, ¿qué opinaste? La verdad es que lo disfruté mucho. Aprendí mucho. Aprendí sobre mí mismo. Y aprendí que las almorranas nos cicatrizan con limón. No aprendí nada. Bye. Bye, bye. No, mamá. Mira, güey, mis cuatro tíos. Tío. Amigos, me acabo de levantar. Hoy estamos a día 19. Mañana nos vamos. Voy a buscar un gimnasio por aquí porque he estado comiendo mucha mierda. Y nada, amigos, de verdad, tengo cara de... Mira, tengo cara de... Esa es mi cara de... Recién levantado. Güey, si estás solo, acabamos de llegar y estás solo, perfecto. Eso es lo que más me encanta de venir a un gimnasio. Que esté solo, ahora sí, a bajar la pancita. Hemos terminado, estoy muerto, gaba. Listo para comer más mierda el día de hoy. Miren, gente. Misa me acaba de regalar estos lentes, ¿verdad que sí? Sí, así es. Son unos Ray-Ban de 500 mil dólares. Es la forma de yo demostrar, mi amor. Y parezco p... Pero parezco p... Rico, ¿no? Como de los que dicen, es que me cancelaron mi viaje a París. Por favor, no me toques. Es bien curioso, porque... Vas a... Te los dejas un rato, te los quitas y vas a ver todo azul, güey. Déjatelo así un rato y te los quitas. Ok, veremos si eso es cierto. Regresaremos en cinco minutos. ¿Obama? Carrefour. ¿Obama? Mercadona. Mercadona. Llegamos a una tienda de Lego. Oh, my God. Todo es Lego, mis amigos. Me da comezón en un huevo. ¿También eres Lego? No. Me pica un huevo. Oh, Dios santo. Es la sagrada familia hecha Lego. Es mía. Es de Paul. Paul la construyó. Mira. What the fuck. Miren, todo es Lego. ¿Qué viene? ¿Por qué? ¿Quién de la vergota? ¿Cómo? Quiero ser un vergón acá con Legos. ¿Por qué? Ahí está, solo estoy imprimiendo. Así quedó Roger. No se alcanza a ver. Creo que no se le pueden pintar los gráficos. Ahí estoy. De atrás, R de Roger. Y por delante, ahí estoy. Estamos en Paloma Land. Miren, hay muchas palomas. Hay mucho sol también. Paloma Land. ¿Eso quiere decir joyero? ¿Joyer? ¿Joyero en catalán? ¿Joyer? Se está terminando el viaje. Se está terminando el viaje. Se está llevando un colchón. Se está llevando un colchón. Puedes, tú puedes. Yo también. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Luis, ya. Ya vamos. Ya vamos. No me quiero ir a la barbilla. No, no. Me quedó. No. Porque de pronto ya no me quería. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. La mejor medicina. No me quiero ir a la barbilla. No me quiero ir a la barbilla. No me quiero ir a la barbilla. No mames, ¿por cuántas faltan, Paul? Vale, faltan poquitas, Paul. Hasta luego, Paul. Nos vemos. Nos vemos, Paul. Nos veremos pronto. O jamás. No, no. Yo sí me voy a volver a ver a Paul. Pero ya que sí me voy a ir. Matt Jones. Perdimos el vuelo, car... Acabamos de llegar, acabamos de llegar. Lo logramos, lo logramos. Los hijos de pedo lo lograron. Oh, no lo logramos. Hemos logrado. Llegamos. Acabamos de llegar a Madrid. Y vamos a ver a Maximus. A esa boeta. Acabamos de llegar al hotel en Madrid. Está muy clásico, está muy bonito. Me gusta. Y vamos a ir a cenar con Maxo y con Cheto. Creo que me dijo Maxo. Entonces, bueno, nos veremos en un ratito más. Y les cuento qué rollo. Oh, Dios. Maxo está a punto de probar. Espera, espera. He traído seis. Y soy cinco y yo seis. ¡Ah! Es que me ha llamado la atención. ¡Salud, salud, salud! ¡Salud! Ahí está. Ahí está. ¿Qué tal? La polla, cuidado. Hay que apoyarlo, eh. Sí, sí. ¡Eh! ¡Oh, oh! Bien. Es como muy suave. Es que es lo peligroso. Sí, yo. ¿Cómo sabes, eh? Sin vergüenza. Se meritó algo. Se meritó. Se meritó el pelo, eh. ¡Es el espíritu, es el espíritu! ¡Es el espíritu! El espíritu Pancho Villa, es el espíritu. Son 30 grados. Pero entra muy bien, eh. Se ve en el 4 y claro, y... ¡Qué bueno! Gracias por traerlo. Me está gustando, me está gustando. Venir a Madrid más. Menos Barcelona y más Madrid. Bueno, amigos, acabamos de llegar de Con Máximo. Estamos aquí en el hotel ahora mismo, en el baño. Estuvo muy ch**o, me la pasé muy bien. Estuvimos en un arcade, estuvimos comiendo. Esta vez ni siquiera les voy a hacer unboxing porque ya le hice un unboxing de muchos hoteles. Pero bueno, amigos, ya, el día de hoy ya nos vamos a tener que despedir. No sé si haga otro, pero bueno, hasta aquí llevar su travesía por Madrid y por España. Si les gustó, ya saben que pueden dejar su me gusta y suscribirse para más. Así que, bueno, nos miramos en otro vlog más. Esperemos regresar pronto y nos vemos hasta la próxima. Adiós. P***o el que vea esto.